Bueno, aproximadamente a las 3 de la mañana me llaman los del monitoreo de alarma por teléfono y bueno, para avisarme que les había sonado a ellos allá y bueno, cuando llego estaba el vidrio de la puerta roto y me faltaban aproximadamente 15 buzos. Bien, ¿el accionar de la policía fue rápido? Sí, cuando yo llegué ellos ya estaban acá, digamos. Bueno, ya se encontraban en el lugar y habían sacado fotos. ¿Es la primera vez que te pasa un hecho como este? Sí, sí, la primera vez. Esperemos que la última. Teniendo en cuenta lo sucedido, me imagino que vas a tomar medidas de seguridad extras, bueno, para que esto no vuelva a ocurrir. Sí, sí, digamos, ya estuve hablando para hacer una reja en el frente, un par de cámaras, como para tener más recaudo. ¿Aquí en la cuadra hay algún tipo de cámara que tengan los otros negocios como para poder ubicar quiénes fueron las personas? Sí, por lo que me dijeron los vecinos, acá la chica del kiosco tiene cámaras afuera, así que vamos a ver qué encontramos. La policía nos comentó de un testigo, ¿qué te pudo contar esta persona? Bueno, me escucha, perdón, me comenta cuando llego que él escucha la explosión, tipo 3 menos 10 de la madrugada por ahí, sale al balcón y ve dos chicos que están subiendo una moto con todos los buzos, le pega el grito y salen por el callejón Chacabuco. ¡Gracias!